Vamos a seguir en el centro mientras los socios quieran, vamos a seguir. Y bueno, estamos, estamos, esta gestión, porque no es un trabajo solamente del presidente, es un trabajo de una gestión, es un apoyo importantísimo en estos últimos años de jóvenes en CESISA, que realmente fue fabuloso y un orgullo para nuestra institución tenerlos al lado. Creo que ha sido un balance y estamos entregando la institución en su mejor momento de la historia, estamos por cumplir 75 años de historia y creo que la institución está en su mejor momento, no solamente en lo económico, sino en lo institucional, en lo social, así que creo que eso. Y vamos a seguir trabajando en la institución junto a Octavio Hogarello, que va a ser el próximo presidente, vamos a trabajar en conjunto y vamos a seguir como hasta ahora, como en algún momento nosotros pensamos siempre de que no hay puestos dentro de, la gente sigue trabajando igual, pero yo siempre soy un convencido de que los puestos jerarquíes y los puestos son, hay que dárselo a la gente que trabaje, a la gente que cree que esta situación es que está comprometido con la institución. Y si hay algo que nosotros tenemos y en el balance podemos hacerlo, es el compromiso que hemos tenido con la institución. Muchas veces se habla de los compromisos con los que tenemos, con la única persona y con la única entidad que la comisión directiva tiene compromiso, es con la institución. La impronta puede ser una característica fundamental para este tipo de trabajos así, de forma mancomunada, casi cooperativa, podríamos decir. No, no, es que es la única forma, yo siempre hago hincapié que este triunfo de la institución fue en base de trabajar con todas las instituciones de R3 que hemos trabajado juntos, en conjunto, tratando de, por el bienestar de nuestra sociedad, cada uno defendiendo lo suyo, ¿no es cierto? Pero hemos tenido hasta muy buena relación con el Centro de Empleo de Comercio, con José Orlandi, que es el de la JEC, hemos tenido una relación excelente porque discutimos, discutimos fuerte cuando hay que discutir el tema salarios y estamos en conjunto para que Río Tercero sea mejor porque si logramos que Río Tercero el comercio venda más, vamos a tener más empleados de comercio, vamos a tener más consumo de energía que vamos a ayudar a que la cooperativa trabaje con nosotros, así que, y la relación que tenemos con la cooperativa, la relación que tenemos con el municipio, con la policía de la provincia de Córdoba, con todas las entidades, es lo importante. O sea, que esto ha sido un trabajo en conjunto y lo principal que tenemos que hacer notar es que nosotros hemos trabajado en conjunto con el AMSESI, que es nuestra mutual, que es el mejor servicio que tiene la institución y por eso hemos logrado lo que hemos logrado, trabajar en conjunto con las instituciones se logran estas cosas.